Oigan, amiguitas, estábamos platicando del tema de las redes sociales que mete en problemas a mucha gente, ¿no? El tema de los likes, si le das muchos likes a alguien o no en ese asunto. Les quiero platicar también de un jugador que se metió en problemas justo por andar en las redes sociales, pero a este hombre hasta le costó el trabajo, lo corrieron de su equipo. ¿Quieren saber de quién se trata? Este jugador es turco, se llama Emirán de Libas, un joven futbolista de apenas 21 añitos, véanlo nada más, está bien tiernito, que por usar este tipo de aplicaciones, aplicaciones de citas, en este caso, aplicaciones de citas, los directivos de su equipo, el Besiktas, uno de los más famosos allá en Turquía, no se tentaron el corazón y me lo corrieron. ¿Cómo? ¿Pero qué tiene que tener una aplicación? Ahí les va, ahí les va. Ustedes, primeramente, seguro, se van a preguntar, ¿cómo es que se enteró el equipo de que, pues, estaba, en este caso, en bombo? Ajá, ¿cómo es que se enteró? Siempre hay un infiltrado. Pero a lo mejor no hay alguien más. Ajá, ¿otro jugador? Ah, pues, en este caso, ya saben que nunca falta la gente chismosa, que no tiene nada que hacer y solo se dedican a estar jodiendo a los demás. Y en este caso, fueron los aficionados, algunos aficionados, que se toparon con el perfil de este jugador en bombo, ya les decía, la aplicación de citas, y lo quemaron en las redes sociales. Cabe señalar que esta aplicación sirve para conectar gente y, bueno, pues, agendar una cita, ¿no? Y conocer a la gente. O sea, los fans fueron los que lo acusaron. Alguien que dijo, aquí está el futbolista y lo hicieron. Lo exhibieron, lo exhibieron en redes sociales. Resulta que nuestro amigo Emirán Delivas tenía escrito en su perfil que buscaba solo encuentros casuales, o sea, únicamente aventurillas. ¿Qué tiene? Ahí les va. ¿Qué tiene? Ahí les va. Cuando este joven futbolista se hizo viral en redes sociales, todo parecía ser solo chistoso, pero las malas noticias llegaron pronto. Apenas hace unas horas, el club Besiktas acaba de informar que le dieron cuello al pobre Cervatillo, dirías tú, mi querida Marianita, con este comunicado que vamos a ver a continuación, donde no dan muchos detalles, solamente que se separaron de común acuerdo y que le decían mucho éxito. Y, bueno, es evidente que el motivo es por andar de calenturiento. Lo que me preguntaban, a ver, ¿por qué lo corrieron? Sí. El Besiktas, este equipo turco, tiene un código de disciplina interno donde especifica que no permite que sus jugadores, sus miembros del club estén exhibidos en este tipo de redes sociales. Y además, si ustedes se dieron... O sea, va ahí en el código los jugadores y sus miembros. Exactamente. Guardados. O sea, todo tiene que ver. Ya entendí. O sea, y él estaba exhibiendo como miembro del equipo. Si se dieron cuenta, en el perfil de Bumble que les acabo de mostrar, él sale con la camiseta del equipo. Muy mal, muy mal. Y además dice, jugador profesional, el Besiktas, bla, bla, bla. ¿Sabes qué? Entonces, se merece un zombi. Es que no leyó su contrato a este cuate. ¿Cómo? No leyó su contrato, no sabía nada. ¿Qué pasó? Pues sí, hubiera tenido vestido normal y ya. Y ya. Correcto. Y no hubiera puesto que jugaba en el Besiktas, o sea, porque también exhibe, en este caso, el club. Pero yo les pregunto, o sea, ¿ustedes si fueran dueñas de un equipo de fútbol, ¿pondrían este tipo de cláusulas? ¿Sabes qué? Tal vez, espérate, lo que pasa es que de por sí, luego los jugadores, que si en los entrenamientos, que si en los, este, meten chiamacas y se hace un pedo. Entonces, por eso a lo mejor es como decir, esperense, si de por sí lo hacen, hay que estipular que no, no lo van a hacer igual, pero ¿no? No, para que estén concentrados, no se me distraigan como este cuate. Ani, pero tiene 21 años, también merece, merece diversión el chamaco, ¿no? Bueno, que no da de forma más vigiliosa, mi compañero. Se merece el 31 a los 50. Ah, no, verdad, no. Sí, claro. El festival no acaba, el festival no acaba. Martita, porque no pone en su perfil que trabaja en Qué Chulada, pero si no ya la hubiéramos descubierto. Claro que he puesto Qué Chulada. Es Qué Chulada. Oigan, amiguitas.